La situación económica es feroz, muy mala. Usted que me esté escuchando, tiene que meditar, se ha quedado sin plata. Ya se fumó su FP, su CTS, le debe plata al banco, le debe plata al amigo y está su economía mal. Usted no te va a estar esperando hasta que entre el próximo presidente a ver si se soluciona el problema económico. Usted debe tomar decisiones inteligentes. Mac es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de interminación inmobiliaria. En Mac nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el alto nivel de asesoría que brindamos a nuestros clientes para lograr la venta de sus inmuebles. Tenemos los mejores inmuebles residenciales, comerciales e industriales del mercado. Brindamos asesoría legal, saneamiento de inmuebles, trámites municipales, asesoría en créditos hipotecarios. Contáctanos hoy y te brindaremos un estudio legal de tus títulos. Entra a www.mac.com.pe, llámanos al 242-5625, 242-5625. O envía un WhatsApp a Mac al 980-020-078, 980-020-079. Mac se escribe MAK, Mac Soluciones Inmobiliarias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO, por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa la notificación.